¡Ahí está el campeón en Arambrío de Colón! El centro preciso, al primer paro, se nota en caqueta. Una gran noche para los fanáticos del Plaza Amador. ¡Le pega el arco! ¡Le pega el arco! Ya los cinco resultados completos acaba de terminar esta tarde el partido entre el CAI y el Tauro. Empate en el Moquita Sánchez de la Chorrera. El actual campeón no pudo contra el CAI. Y el CAI trató de hacer lo propio contra el Tauro. Un equipo del Tauro muy reforzado que va a desarrollar a medida que avance este torneo clausura de la Liga Cableonda. Hablar también del Plaza Amador, del Chorrillo. Ese derbi del pueblo que terminó un gol por suelo a favor del equipo chorrillero. Pero que Plaza Amador tuvo el empate y que más adelante vamos a analizar cómo mal obra esa oportunidad el equipo de Juan Carlos García. Ganó la Alianza, ganó el Arabo Unido. Así arranca el torneo clausura de la Liga Cableonda y así arranca esta sexta temporada del marcador. Obviamente hay un bache acá en la convocatoria. Javier Einstein. Tuvimos que entregar el transfer de Javier Einstein al Tauro. Es asistente del Ñato Palma y por tal no puede estar acá siendo juez y parte de este torneo clausura de la Liga Cableonda. Mientras estuviese en la reserva de Plaza Amador o solamente en la reserva del Tauro, de repente, de repente. Y aún así estaba acondicionado. Pero ya como asistente del Ñato, Javier no nos puede acompañar, por lo menos en este arranque del programa, en esta temporada, por Cableonda. Santos Cano, Alex Da Silva, Percival Antonio Pigo, Ronnie Vargas, todo el equipo de producción de Táctica Fija Inc. Estamos en este programa, el marcador, programa número 220. Me decía Fabio Reyes, 220. Y le damos gracias a Dios por estar en este año 2018 todavía al aire y con vida. Señor Santos Cano, buena noche. Buenas noches, Ronnie, Percival, Alexander, a los amigos televidentes. Un gustazo, un gustazo estar otro año más en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, que es hablando de nuestro fútbol panameño. Y sí, como bien lo comentas, el tema de nuestro compañero Javier Einstein, que le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo proyecto con el Tauro y con el Ñato Palma, que, como tú bien lo decías, empataron con el CAI. Hay que ver cómo le va a este proyecto del Tauro, que llegaron buenos refuerzos, que jugaron hoy Carlos Esmol, Rigoberto Niño, que estuvieron en la convocatoria y fueron titulares hoy. Pero, bueno, está comenzando esto. Al igual que lo de la alianza, yo tengo altas expectativas con esta alianza por la contratación. Para mí, la mejor contratación de la alianza es el señor Javier Palacios, que es un técnico que estamos acostumbrados a verlo siempre en semifinales. Y eso genera esa expectativa, ¿no? La alianza siempre comienza ganando, siempre comienza bien. Hay que ver también, personalmente, estoy muy expectante de lo que pueda pasar con esta alianza y sus refuerzos. Y, bueno, todavía seguimos en la resaca de la clasificación al Mundial, ¿no? Tenemos tres meses, y no me incluyo, periodismo, federación, cuerpo técnico, jugadores y aficionados. Tenemos tres meses de resaca todavía, que no nos recuperamos de la clasificación al Mundial, mientras nuestros rivales de nuestro grupo en Rusia están jugando en la Liga Inglesa, jugando en la Liga Española, todo el mundo jugando al más alto nivel, y la columna vertebral de nuestra selección parada. Así que, se las dejo ahí, compañero. No, yo también he pensado eso, y creo que mucha gente en casa ha pensado eso. Pero coge tu Mundial, santo, estamos en el Mundial. No molesten, hermano, estamos en el Mundial. Va para el cielo y va llorando. Pero por eso le digo, me incluí, me incluí, y está bien. Ey, al final somos un país folclórico, lo cual no estoy de acuerdo y jamás he estado de esa parte del folclorismo de nosotros. He visto a jugadores profesionales en Europa hablando de que cuando es año mundialista ellos no se toman vacaciones. Por más que la Liga Española paró dos semanas, la Liga Alemana paró una semana, la Liga Inglesa no ha parado. Muchos jugadores se han mantenido y nosotros creo que es la primera vez que estamos en esta situación de poder llamarnos que estamos en un año mundialista para nosotros. Y para mí lo estamos manejando muy mal. Obviamente sí, si nos ponemos a hilar delgado, comentaba José Ángel Rodríguez y María Alessandra Mezquita en radio de que Túnez está concentrado en Medio Oriente. Imagínate. Pero, ¿Túnez qué es su cuarto mundial? Quinto. Quinto mundial. Bélgica favorita para mí para estar en semifinales. El equipo Roberto Martínez no se mete en semifinales, es un fracaso del tamaño de Panamá. En Inglaterra uno no sabe, pero con los jugadores que tiene y con la mejor Liga del mundo, hoy en día para mí es la inglesa, ellos deberían también rendir. Y todos sus jugadores juegan en la Liga Inglesa. Estamos hablando de que los ingleses juegan en Barcelona, Real Madrid, todos juegan allá. Pero bueno, ahí nos tocó bailar con la más guapa en esta Copa del Mundo. Y estamos, todavía santo, hay gente en la calle que cuando me para me dice, no paro de ver el gol de Román. Estamos a qué, 14 de enero, y todavía la gente está en ese momento. A eso es a lo que me refiero, con que no nos hemos recuperado a la raza. No nos hemos recuperado. Y está bien, el fanático, me parece que el fanático se le puede permitir lo que sea. Vean el gol de Román mil veces, la verdad es que pone la piel de gallina. Pero a mí me da la impresión, y ustedes me dirán lo contrario, no sé, si así lo piensan. Pero a mí me da la impresión como de que nos clasificamos al Mundial, y ya, se cumplió la meta, hablen, digan lo que quieran, lo que pase en el Mundial. Podemos venir con 20 goles en contra, y adiós, la meta se cumplió. Y me parece que no debería ser así. Se habló mucho, Ronnie, y esto no lo digo que me lo dijeron. Yo escuché una conversación con el señor Hernández Dario Gómez diciendo que en enero se iban a llamar a entrenamiento. A los jugadores de la MLS que están parados, que no están compitiendo en su liga, al grupo de LPF, pero no se ha hecho nada, me quedé esperando. Bolíos ya está en Paramá. Estuvimos la dicha de observar al profesor el sábado, en la tarde-noche, en el Estadio Cascarita. Estaba con su cuerpo técnico viendo la Alianza San Francisco. Yo creo que todo el mundo quería ver la Alianza de Jair Palacio, y por tal estaba la curiosidad, y no defraudó la Alianza de Jair Palacio. Más adelante vamos a hablar de este partido. Señor Da Silva, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al marcador. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches a Percival, también a Santo Cano. Feliz 2018, un gusto estar de vuelta del programa. Otra temporada más, una temporada especial. Obviamente, Panamá es mundialista, y coincido con las palabras de Santo Cano un 100%, que todavía obviamente estamos en la burbuja, todavía estamos en el sueño, este mundialista, y nos toca despertar. Esperemos que nuestros jugadores hagan su trabajo en sus clubes. Algunos todavía buscando horizonte, vemos el Ludo Valle proyectándose a un fútbol, de repente, hondureño, que no es oficial. Hay jugadores que todavía están buscando dónde aterrizar, el mismo Joseph Calderón, dónde va a ir. Así que, realmente, esperemos que nuestros jugadores se pongan en el chip de lo que viene en serio, y obviamente, queremos que hagan un digno papel en el Mundial. Tenemos que hablar de la LPF, porque los jugadores están haciendo su trabajo, los jugadores están poniendo su parte. Para mí, esta jornada de golazos, lo que vamos a compartir, espectacular, desde el golazo de Barahona en Colón, lo que vimos de Richard Peralta ayer en el Cascarita, espectacular, el gol de Jonathan Davis. Van a quedarse realmente sorprendidos de la calidad de los goles que realmente dejan muy bien parados nuestros jugadores, porque están poniendo de su parte. Los que no están poniendo de su parte son los dirigentes. Realmente, sigo diciéndolo que fue un error, una inauguración a puertas cerradas, lo que pasó en Colón. Creo que podían haber jugado con el calendario para que la inauguración fuese el campeón, el chorrillo, el derbi del pueblo, arrancar por todo lo alto con televisión. Que realmente siguen los desaciertos, pero, sin lugar a dudas, nuestros jugadores están dando de qué hablar, porque lo que vimos en la cancha, no hubo Rofeo en el Cascarita, gran trabajo del árbitro de Ahmed Sánchez, me gustó. Y los jugadores en el partido en Colón también. Así que aplauso a los jugadores, realmente arrancaron el torneo clausura con todos los aplausos posibles. Sí, porque añadiendo más, el segundo partido del torneo fue el Santa Gema Sporting. Y a las 4. Y no creo que se haya reventado el Mosquito en ese partido. No, no, no. Y el partido pasó sin pena y sin gloria. También, porque mucha gente pensó, bueno, se jugó sábado ese partido, pero se jugó a las 4 de la tarde en el Mosquito. O sea, el primer partido a puertas cerradas en Colón, y el segundo partido, según el calendario, viendo el orden... La liga del Twitter, Ronnie. La liga del Twitter. Seguimos con la liga del Twitter. Prácticamente había que seguirlo todo por las redes sociales. Y lamentablemente, en este inicio del torneo clausura, se va a competir con el juvenil de béisbol, que, como hemos dicho, es una locura. Es una locura. Estaba viendo ayer imágenes por Twitter de Los Santos Herrera en El Rico Seño. Creo que 4.000 personas. Pero no creo que en las provincias haya competencias. No, no, pero digo la atención de las televisoras. Ah, ok. Ahora, viendo la situación económica del país, ya las televisoras no pueden cubrir béisbol, fútbol, en el mismo fin de semana. Claro, claro. Yo creo que ahorita va a haber un dilema con este tema de las transmisiones. Y eso que una televisora, que certas veces salió de las transmisiones... Que no entiendo por qué. Y no estoy seguro de esa información. Yo tengo una información, pero por eso no la voy a decir. Sí. No estoy seguro de que sea cierto. Bueno, el otro tema, estaba leyendo también a Richard Parra, el actual campeón, en su cuenta Twitter. Habló del precio. Está la situación económica de nuestro país, tener la entrada a 6 dólares. Hemos dicho varias veces que debería ser menos. Aquí lo hemos discutido. Ahí está el secreto del juvenil. ¿Cuánto cuesta? ¿3 dólares? 3 dólares. 3 dólares. ¿Dónde vayas? 3 dólares. Pero sí, para Antonio Pigot. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Donnie, Alex y a Santos. Y quiero iniciar mandándole la condolencia a un amigo que por muchos años trabajó en esta empresa y que ustedes lo conocen, Eduardo Taylor, por el sensible fallecimiento de su padre, Don Armodio, que murió el 9 de enero. Fuerza para él, porque es un momento difícil para él y toda su familia. Ahí hubo un grupo acompañando a Taylor en ese momento difícil. Así que, fuerza para él, para él y para su familia. Por lo otro, dándole gracias a Dios por un inicio de programa más en el 18, esperando hacerlo cada vez mejor, esperando tener la información cada vez más veraz, poder ser didáctico también de alguna manera y no perder el norte del programa, ¿no? Ponderar cuando hay que ponderar y criticar cuando haya que hacerlo. Y yo me uno. Uno no quisiera empezar el año diciendo lo desacierto, pero yo creo que el vecino mío sabe poco o nada de fútbol y me preguntó a mí que por qué iban a jugar en Colón el partido inaugural sin público. Él, que no sabe nada de público, él lo leyó en el periódico, a puerta cerrada, pusieron a Ruso con una venda en uno de los diarios, pues fue en mi diario, ¿no? Mi diario, mi diario. Mi diario. Puso a Ruso con una venda y él se preguntaba que por qué. Bueno, le tuve que explicar más o menos de lo que yo tenía pensado y no me pareció la mejor medida, pero bueno, lo que deciden son los dirigentes. Por lo demás, los golazos, muy comparable al inicio de la temporada pasada, donde en la primera o nada hubieron grandes goles, el de Sinclair, después el de Gomo un par de fechas después, el de Edwin también y esta arrancó y ese es lo bonito de este inicio de torneo. Así que lo del tema de la selección, bueno, va a haber mucho y mucho tema de qué hablar y me da un poco sorprendido todo lo que dijo Santos Cano porque la verdad es, ha dado en el anillo directo, no sabemos cuándo se va a reunir la selección de nosotros, se dice que hay un partido en marzo contra Dinamarca, no sé si ya es oficial. Creo que ya es oficial, ¿no? Sí, Echaluga lo confirmó. Ya es oficial, pero hasta marzo, o sea, tenemos enero y febrero y no va a poder el técnico probablemente tener al grupo. Toda esa cosa la vamos a poder estar comentando ahora en esta hora y media que tenemos de programa, así que lo invito a que no se muevan, pongan atención porque el programa inicia e inicia con todo, ¿no? Sí, mira, mucha gente ya reportando sintonía y gracias por estar con nosotros un año más. Acá en el marcador dice Fabio Reyes que los canales de este año están con Política y JMJ. Si Fabio lo dice... Pues es verdad que esa es la información... Se sabe bastante, Fabio. También hay que decir lo de la fecha, al árabe sí me parece que es bien el castigo porque fueron cinco fechas por las bengalas. Claro, claro. El tema que no se jugaba público era la inauguración, pero hay que ponerlo en ese sentido. Pero siendo abogado del diablo, ¿no se ha dado en la Liga Española que el partido inaugural formalmente de la Liga donde se hace todo el acto protocolar y todas las cosas se hacen el domingo pero hubo fecha viernes y sábado. También pasa en los Juegos Olímpicos. Exacto. Que arranca el fútbol y la ceremonia inaugural. Sí, sí, sí. Por eso fue que yo no les presté mayor atención sin demeritar sus comentarios pero a mí no me parece tan... Creo que el partido para inaugurar la fecha era el derbi. Realmente ahí estaba todo servido, ¿no? Y se televisó. Creo que fue el único que se televisó. El único, sí. El único. Pero a nivel futbolístico creo que todos estamos con la curiosidad de Alianza y creo que la mayoría de los periodistas estábamos en el partido de la Alianza y hasta Bolillo y su cuerpo estaba en el partido. Había un caos ahí, ¿no? Por el tema de que había un... Sí, había el día de la función, creo que era, ¿no? De Osana. Ayer en el estadio Rommel Fernández y había un caos de logística para que uno entrara al estadio Cascarita y había un camarógrafo para el partido de la Alianza que era de TVN. El video que vamos a ver más adelante es de TVN también. Corte 7. Pero bueno, vamos a arrancar con el programa. Hay que hablar de Panamá, de nuestros jugadores, de qué está pasando con Roberto Chene, de qué está pasando ahora con Gaby Torres que se iría al fútbol chileno. No sé si esto es bueno o es malo. Él está buscando minutos pensando en Rusia. Parece que es bueno. A mí me parece lo más correcto. Si él no se ve con oportunidad en el Lausanne y se va para jugar un equipo de mitad de tabla en Chile, bien por Gaby. Tampoco el fútbol chileno es malo, ¿no? No sé qué tan competitivo es, pero no es malo. Lo que queremos es que se le abra el arco. Hasta el momento no ha marcado ni un gol en el fútbol suizo. Solo ha jugado 12 partidos. La información de que Gaby debe estar viajando a las 9 de la noche para Chile. Ya para cerrar con... Ya está en el aeropuerto. ¿Cómo es que se llama el equipo? Guachipato. Según información de José Miguel Domínguez, tengo la información de José Miguel Domínguez que está dándole seguimiento a esta bomba, como se le llama de manera folclórica la información, que es un término latinoamericano, creo que es más español que otra cosa. No, no es para mí el término bomba. Es más que todo del periodismo español. Bien, vamos a arrancar con la lección de Roberto Chen. ¿Qué pasó con Roberto Chen? Iba a jugar con el equipo de la Liga Deportiva Alajulense. Ah, debutando. Alta expectativa de Roberto Chen que volvía al fútbol internacional luego de su paso por Águilas de Río Negro. ¿Aquí el salto fue? Sí. ¿Esto fue a minutos...? Dos. Los dos minutos. 1'51 para ser técnico. Y arrancando el partido, o sea, era titular. Sí, contra el Limón. Y realmente, en verdad, duele, ¿no? Ver estas imágenes. Un chico que tiene mucha fortaleza mental que ya ha tenido lesión a los 17 años, ya tuvo una rotura del ligamento. Luego, cuando va al Málaga, tiene de la otra rodilla, así que ha tenido rotura del ligamento cruzada en las dos rodillas. Y bueno, lo positivo es que no, la sutura no fue lo que había mencionado el doctor General Martínez, donde había dos posibilidades, la de un mes o la de cinco a seis meses. No, parece que solo va a ser la de cinco semanas de baja para Roberto Chen, que es lo positivo dentro de esta situación que cuando Roberto estaba agarrando su rodaje, porque me gustó su participación en la Copa Oro, realmente me gustó también cuando jugó los partidos amistosos, se les veía con confianza, jugó con el Árabe Unido, no les fue bien en la final, hay que decirlo. Pero Roberto se veía con confianza, iba tomando su ritmo y le sucede en esta cosa a un jugador que demente es muy fuerte. ¿Sabes que esa jugada viéndola ahora me hizo acordarme la primera vez que se lesionó Roberto Chen? En el Muquita. En el Muquita. Yo estaba con Julio y Jorge, estábamos pegados a la malla, ni siquiera estábamos en las gradas y Chen cayó a 10 metros de nosotros y quizás Chen ha saltado mil veces y cayó otras mil, pero ese día Chen cayó normal como las otras 999 y cuando lo vimos en el piso, fue un ligamento. Es un tipo que yo coincido con Alex, es muy fuerte Chen porque de la que Chen se ha levantado y no cabe duda que se va a levantar de esta porque no es tan grave como se podía pensar porque ya ver a Chen lesionado, lo primero que se te viene a la mente es ligamento porque ya lo tiene los dos operados, así que 5 semanas es mucho mejor que 6 meses y él que debe tener en mente eso, él ya. Y esto fue muy bonito también, que todos los compañeros se unieran y se juntaran en una oración, realmente habla de la unión y lo que es Roberto, que pese a que tiene poco tiempo ha calado el grupo. Vamos a escuchar que dijo Roberto Chen luego del examen. De aquel momento triste, pero bueno, hay que sobrellevar estas cosas. Fue cuando iba a saltar por el balón al momento de apoyar, el pie izquierdo apoyó mal y la rodilla se me va un poco para adentro y ahí es donde siento que me traqué algo. Ya se hizo la resonancia, ¿cómo crees que te fue? Bueno, yo espero que me haya ido bien, no puedo decir nada hasta que el médico vea y dé el diagnóstico, pero tengo buen presentimiento de que quizás no va a ser tan grave, esperemos que sea lo más pronto posible que me pueda recuperar porque tengo muchas ganas de seguir aportándole al equipo. ¿Vos cómo te sentís, Chen? Bueno, la verdad que triste, un poco triste porque tanto esperar para el debut y que pasen estas cosas son algo que uno no tiene dentro de los planes. Uno sueña cualquier tipo de debut menos ese, pero está dentro de la posibilidad y me tocó, pero mentalmente soy muy fuerte, sé que me voy a sobreponer de esta situación y seguro que regresaré con más fuerza. Roberto Chen tiene que pasar ahora a una operación, ¿no? Sí, lo van a intervenir, pero es algo una operación sin complicaciones supuestamente. Pero después de la operación se ve realmente si son... Pero tengo entendido que ya lo intervinieron. ¿Ya lo intervinieron? Sí, sí, sí. Y lo mencionaba el doctor Ginaldo que el tema de la recuperación de cinco semanas, de un mes, por eso que te expliqué que no fue lo de las cinco meses. Creo que no pudo jugar con su equipo. El Fabril de la tercera división del fútbol español fue Ismael Díaz. La rodilla, se lastimó la rodilla. Alarma, ¿no? Creo que no queremos escuchar con Ismael Díaz porque obviamente lo decía Bolío Gómez hace poco en una entrevista que el tema con Ismael decía que por condiciones está en Rusia pero el tema es me preocupan sus rodillas. Lo decía textualmente Bolío Gómez y se resiente, ¿no? El agente Edgardo Carles le decía a Dural Hueso en una entrevista de que realmente no es para preocuparse pero no fue convocado por un tema de rodillas como precaución. Pero cada vez que hablamos de rodillas y Ismael Díaz a mí me preocupa mucho. Sí, sí. Es lamentable que Ismael a su corta edad al igual que Chen estén constantemente lesionados, ¿no? Constantemente lesionados y por fortuna esperemos que esa precaución que está tomando el equipo lo ayude, ¿no? El descanso es necesario y que no sea nada. Pero yo escuché esas declaraciones de Bolillo y me dio a mí Ismael y 22 más. Porque con las declaraciones de Bolillo aquel día Ismael y 22 más si no está lesionado. Lo que pasa es que este es de los jugadores explosivos y lo demostró en los dos partidos amistosos que se hicieron en Europa que a esa velocidad es uno de los que está a la altura. Y en Europa en el Mundial vamos a ver a esa y más. Y a una altísima velocidad Ismael Díaz es uno de los jugadores de la selección que está a la altura. Mira, ahora pasamos a Gaby Torres que podría ser el acompañante de Ismael siendo reales, ¿no? En un mundo feliz mucha gente quiere que estos dos arranquen el mundo. Y ahí están los dos. Pero estos dos están pasando por momentos que estamos comentando. Ismael Díaz con molestias en la rodilla pero que está anotando seis goles en el fabrico. Y Gaby que se iría al fútbol chileno a Huachipato para buscar minutos. No está confirmado ojo lo de Huachipato eso también hay que aclarar. No está confirmado. Pero ahora yo me pregunto si no está confirmado ¿por qué viaja él supuestamente? Viaja a Chile pero no sabemos si es Huachipato el equipo. Si tú vas un tipo como Gaby ya con la experiencia de Gaby con el recorrido de Gaby él va a firmar. Él va a firmar. Yo no creo que él vaya a que lo pongan a entrenar dos días y después No, porque puede ser otro equipo en Chile de repente. Bueno, ojalá y sea otro pero a lo que yo voy Alex es que vaya a firmar con el que está con Huachipato con Cobreloa con Cobresal con Alto Fagasta No, no tiene que hacer pruebas. Con pruebas no, no, no. Audax Italiano Audax Italiano Unión Española Colo-Colo La U La Católica con cualquiera pero a firmar No Y yo considero él no podía preguntar No, no, no. ¿Cómo se llama el equipo de Volvi de Chile? Le Le Tiene el apellido del compañero este tuyo de la prensa que es peruano Ah, O'Higgins O'Higgins Bernardo Bernardo O'Higgins O'Higgins Es el equipo de Volvi que anda por ahí con ese suéter por ahí Puede jugar también para Chile Ah, ya Esta es la información que nos ha llenado de mucha alegría lo confirmaba el presidente de la Federación Panamera de Fútbol Pedro O'Caluca que en marzo en fecha FIFA Panamá jugaría ante la selección de Dinamarca Como dice el señor Da Silva la Dinamita Roja Esta Dinamita Roja goleó Irlanda en el repechaje europeo y esta Dinamita Roja tiene una generación muy buena pensando en Rusia 2018 y es el mejor sparring que puede tener Panamá pensando en el Mundial y pensando en Bélgica en Bélgica en Serra en serio es un equipo mundialista como Dinamarca porque vamos a tener luego un partido amistoso contra Irlanda del Norte pero se habla en Panamá entonces ese partido acá en Panamá Irlanda del Norte me imagino con jugadores nuevos con otros aires no creo que sea un sparring que nos dé un diagnóstico de Panamá previo mundial pero este partido contra Dinamarca me gusta mucho y ojalá que haya una serie no solamente con Dinamarca y Panamá se regrese ojalá que se cierre otro equipo europeo que si de repente es mundialista belleza y si no también la idea es que el equipo se vaya adaptando a lo que está pasando en Europa alto nivel el alto nivel se va a jugar donde Inglaterra no tengo entendido va a ser Dinamarca Dinamarca si va a ser frío porque es a finales de marzo el 22 de marzo falta el partido que sería para la segunda para el 26 de marzo ese es el que falta por confirmar pero el hecho de jugar con un equipo que es ranking número 12 que no fue directo porque fue Polonia este es un equipo de Dinamarca que realmente es un excelente termómetro para Panamá me llegó una información que hay que verificar sobre un partido amistoso en junio contra Corea en Inglaterra ya previo a llegar a Rusia previo a Rusia en el camino hay que confirmarlo pero si me dijeron esto va hay que ver si Corea en ese calendario también no ha confirmado sus rivales a ti te parece que Irlanda del Norte no es un termómetro para Panamá claro iba a venir con una nueva generación pero viene a Panamá también aquí puede venir cualquier equipo y nos complica además de que es una gira de Irlanda que entiendo que va a Costa Rica también y va después a Costa Rica creo que Costa Rica vaya a enfrentar cualquier equipo aquí están los datos de Dinamarca dice Da Silva la dinamita roja número 12 del ranking mundial 5 mundiales estuvo en cuartos de final de Francia 98 ¿quién lo eliminó en Francia? Brasil Brasil lo eliminó ellos eliminaron a Nigeria en octavo de finales y luego Brasil lo eliminó era el equipo de los hermanos Laudro estaba Brian Laudro estaba Denis Romedal un gran jugador Peter Schmeichel también John Dalton bueno aquí está la Eurocopa la ganaron en el 92 el técnico Hayd Hayd Noruego Hayd es un técnico que ha sido campeón en todas las ligas en Noruega ha sido campeón en Suecia ha sido campeón prácticamente en todas las ligas de la Norte puede jugar contra Perú Australia y Francia la figura Eriksen que está volando en el fútbol inglés con el Tottenham gran jugador que obviamente contra Irlanda marcó 3 goles gran jugador ¿Qué le parece este partido Percival está satisfecho ¿no? Por supuesto que sí ¿Quiere ir a Dinamarca en marzo? Por supuesto sería bonito siempre viajar es bonito a lo que nos gusta porque a mí me gusta viajar por supuesto que estamos hablando del número 12 y no por el número 12 porque esto del ranking FIFA a veces es un poco engañoso lo que no es engañoso es el gran nivel de la selección de Dinamarca una selección que a mí en la época esa de los hermanos Ladros me encantaba ver a esa a esa a esa Dinamarca me acuerdo un 5 a 1 en el mundial que le encajaron a España con que el butragueño le 86 en el 86 bueno pero es una selección que entró por el repechaje pero no deja de ser importante está en el mundial y mientras tú te enfrentas a selecciones mundialistas tu nivel tiene que mejorar porque ojo es clase A los partidos con selecciones mundialistas es clase A y amistoso el nombre nada más y estos muchachos como los nuestros bueno más ellos que los nuestros están buscando la posibilidad de quedar en la nómina de los 23 porque acá sabemos que ya yo tengo como 19 fíos si no se lesionan de la nuestra 19 fíos si no se lesionan 2 o 3 nada más los que pueden y esperemos que ese amistoso vaya a todo el plantel ese es otro no como sucedió en el último amistoso con Irán y Gales porque no no sirve y yo lo dije aquí sirvió la gira siempre sirve pero se le sacó el 100% del provecho a la gira que Panamá hizo a mí me parece que no porque fue disminuida la selección a que encontraste jugadores y te diste cuenta quiénes están para nivel A quiénes están para nivel B pero ahora con Dinamarca esperemos que el 11 de Gala esté para que se pueda jugar lo que pasa es que mira que en los partidos que se hicieron contra Irán y contra Gales yo vi bien de que fueran los jóvenes para ver quién está quién puede estar quién no puede estar pero para marzo ahí sí coincido ya tienen que ir los que van para ver cómo están ante este tipo de selecciones después de ese partido Dinamarca juega también con Chile así que también Chile va a estar por allá porque Chile va a jugar contra Dinamarca y Chile juega contra Suecia por eso yo pensaba que podía ser de repente Suecia porque va a estar cerca pero el presidente Chaluda me confirmaba que no es Suecia el rival pero está por ahí está por ahí el segundo partido eso ya va a estar para más se va a mantener Europa ojalá que no sea España ¿no? ¿por qué no? ¿por qué? el baile que le dieron a Costa Rica pero está bien así es que se eleva el nivel Ronnie el Bélica es tipo España ojalá que no sea España Santos ya te veré después ¿cómo no? ahora iban a ganar España pero al final hay que jugar eso es lo lindo mira a Costa Rica que tiene jugadores de un altísimo nivel y le encajaron 5 claro el machillo lo querían matar 5 y frenaron pero bueno lo importante es estar allá vamos a ver que cierra en la segunda fecha de ese mes de marzo ojalá que la federación encuentre otro equipo mundialista un Serbia que es mundialista Serbia ¿sabes qué yo pienso Ronnie? ahora hablando de esto yo creo que España sería el rival ideal antes del mundial porque el estilo del bolillo según él mismo lo ha dicho y lo hemos constatado en algunos partidos que hemos analizado el estilo del bolillo es tener la pelota yo no veo a Panamá teniendo la pelota ni contra Inglaterra ni contra Bélgica yo pienso que el bolillo ni contra Inglaterra tampoco ni contra Inglaterra exacto yo pienso que el bolillo debe ir estudiando una especie de táctica para estos dos partidos contra Inglaterra y contra Bélgica porque yo no veo a Panamá teniendo la pelota que vamos por la derecha que si vamos por la izquierda que si cambio de juego yo no veo a Panamá contra Bélgica e Inglaterra jugando así lo que pasa es que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que puedas hacer porque tú puedes decir que a lo mejor hasta lo que te gustaría pero en la eliminatoria en la eliminatoria habían partido donde Panamá tenía la pelota si pero estamos hablando del nivel por eso digo por eso digo para mí va a ser muy distinto en el mundial y también falta ver cómo va a jugar él para intentar hacer lo que él dice porque una cosa es plantear el partido más defensivo que ofensivo y después intentar tener la pelota va a ser muy difícil porque allá arriba los delanteros que jueguen van a tener que correr y el triple porque lo que se te viene una posesión de pelota es impresionante así que una cosa es cómo tú planteas y otra cosa bajo ese planteamiento qué es lo que tú quieres hacer no es fácil yo creo que ya Bolívar hizo lo más difícil fue de tu mundial Ronnie te hubo preocupado Santos pero cuela suave cuesta un mundial preocúpate si tienes hotel o no en Rusia esa es tu preocupación no 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 la preocupación es que tengan un y aquí lo hablamos que hablamos es que era una buena participación en un momento que era una buena participación para cada uno de nosotros y precisamente todos coincidimos en que no ser goleado es una buena participación lo que pasa es que ya hemos visto Percival disculpe ya hemos visto Jamaica se clasificó en el mundial y donde está la liga de Jamaica en el piso y así tenemos te puedo poner otro ejemplo de países que se clasificaron al mundial y quedó en eso como una clasificación al mundial voy a decirlo por enésima vez en este programa en esta plataforma en esta tribuna hay gente que ya tiene todo seteado hotel traslado comida boleto para el partido Panamá con Bélgica boleto Inglaterra Panamá en Nistin boleto para el Túnez Panamá en Sarans y no saben ni qué es el Tauro pero eso ¿qué tiene que ver con el...? que esa es nuestra realidad y entonces nos tenemos que quedar en esa realidad tú no puedes obligar a esa persona que tú conoces varios que ya tienen todo seteado para el mundial todo seteado y no le importa ir al LPF es su derecho pero no podemos tampoco ponerle un arma y llevarlo así a la cancha ¿qué vas a hacer tu arruce si no va al LPF? pero ir al mundial significa comenzar a exportar jugadores a ligas importantes ya tenemos que parar de estar exportando jugadores a ligas de segundo y tercer nivel nos toca yo creo que luego del mundial de la participación de Panamá y que demuestren los jugadores la calidad que tiene luego ahí va a cambiar el mercado para Panamá pero ahorita lo va a cambiar porque clasificamos en el mundial ¿a quién va a contratar si Beli gana o mete 6? si Inglaterra luego del desempeño todo va a cambiar todo depende del desempeño todo va a depender del desempeño pero el desempeño no te lo vas a ganar por unir gracias al Espíritu Santo del Mónaco al Ramadrid a usar la 10 después el mundial Keylor Navas de el Getafe el Levante a la portería de Madrid después el mundial pero estoy acompañado un desempeño en sus selecciones en el mundial y de Keylor en el propio Levante que aunque le apedreaban el gancho todos los domingos ya estaba sonando para el Atlético ya estaba sonando incluso el Madrid vino y lo tomó se adelantó al Atlético pero pero si el desempeño de la selección es la que te va a si te golean nadie te va a buscar el único que buscaron después de un día a uno fue al Mágico González y ese sí que era diferente a todo lo del mundial no solo a lo del grupo y a lo de Hungría que fue lo que le metieron día a uno y Pelé Zapata fue el único gol en ese mundial de 82 el Mágico González fue el único diferente no solo del Salvador sino el Salvador de Hungría y de todos los que estaban en el grupo y de la mayoría del mundial pero era el Mágico todo cambia para mí todo cambia con el mundial y el mercado va a cambiar después del mundial ahorita no va a cambiar a mí me duele ver a Edgar Joel Bárcenas que no pueda jugar directamente con Cholos de Tijuana que tiene toda la calidad para hacerlo a mí me duele me duele muchísimo a mí me duele ver a Armando Cooper jugar en Toronto o ver si vuelve a la MLS cuando Armando tiene calidad para jugar en Europa para mí para mí y ahí viene la vitrina que están buscando esa es la vitrina que viene y en esa vitrina se tiene que cambiar la percepción que se tiene el Mágico González y me duele ver a Ismael en el Fabril cuando pudiera estar jugando fácilmente en el Deportivo La Coruña que no ve luz en innatables posiciones pero el tema de Ismael Díaz yo creo que es el tema de la rodilla porque si tú metes 14 goles en el Porto B y el Porto B no se atreve a agarrarte por algo y lo estamos viendo cada vez se va el tema de la rodilla siempre sale a la luz yo creo que yo siempre apunto a ese aspecto que tiene algunos equipos europeos de hay algo acá que no me cuadra entonces lo vemos con la rodilla para mí ese es el tema de Ismael es importantísimo lo que hizo en el Porto para que el Porto que tiene un ojo tuvo un gol del segundo Andrés Silva que luego salta el Porto y luego salta el Milan a un gol a 40 millones compró el Milan ahí están viéndole la rodilla y si te das cuenta desde que salió del Porto Ismael siempre juega vendado la rodilla siempre juega vendado sin estar reaccionado juega vendado Edgardo Carlesa que no es preocupante pero claro para mí luego del Mundial hay que revisar esas rodillas porque si como dice la Silva algo pasa con Ismael que tiene calidad para jugar en la primera de España con el Deportivo de la Coruña que está tercero de abajo para arriba necesitamos irregularidades del muchacho en Europa te hacen un examen y si se dan cuenta que tu daño es un daño crónico no te contratan por más de que seas un jugadorazo y que metas 14, 15 dólares si te descubren un daño crónico adiós bueno vamos a la primera pausa de este 2018 luego de la pausa vamos a hablar de la fecha 1 de la LPF mucho que comentar mucho que comentar dejaste por fuera el de Sergio Moreno también me parece una gran calidad técnica un golazo como se gestó ese pero tengo 3 por encima de ese gol vamos a la pausa la pausa y continuamos con más el mercado y continuamos a la pausa